¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué se destinaron para esta parte del país? ¿Están bien invertidos? Yo diría que absolutamente sí. Hemos podido ver en varios puntos cómo el trabajo está cumpliendo su función, está manteniendo el río en su cauce, transitando sin ningún problema y eso nos garantiza dos cosas principalmente. Una, la seguridad sobre las personas primero, las zonas pobladas y lo otro también que las tierras de cultivo estén a buen recaudo y produciendo, como tienen que producir, aprovechando los efectos positivos del niño, reduciendo impactos de lo que podría ser la parte negativa. También hemos estado en el río Chira, que hemos visto que está mucho más controlado porque como tiene la regulación arriba en la represa de Puechos, el caudal está siendo administrado, están saliendo prácticamente 70 millones y están ingresando 150 millones a la presa. Hemos visto también el reservorio San Lorenzo, que está también en una capacidad, digamos, creciente. Todavía no está en su nivel máximo, así que esperamos que con las lluvias que vienen, que son moderadas según nos anuncian, también ese reservorio pueda llegar a su plena capacidad y también por ese lado a su lugar. El banano orgánico bastante bien, hemos visto arroz inclusive, que usa mucha agua y está relativamente bien también. Hemos podido ver incluso cómo todo el pasto natural se ha recuperado. Hemos visto la reforestación que se ha dado en los cerros prácticamente aledaños a San Lorenzo. La reforestación que se ha hecho, el trabajo más importante ha sido para evitar los desbordes, básicamente las inundaciones producidas porque el río sale de su cauce. Entonces ustedes ven un río encauzado, ven quebradas limpias para evitar también que puedan haber huaicos o deslizamientos sobre ciertas zonas pobladas. Se ha trabajado sobre el drenaje, drenaje tanto en el campo como en la ciudad, para que cuando hayan aniegos producidos, no necesariamente por desbordes, sino por la lluvia, que es la otra parte que vamos a explicar ahora, eso se pueda rápidamente evacuar, rápidamente mantener el río en su cauce para ampliarle el espacio de la caja hidráulica, para que el caudal fluya, para que podamos tener pues la tranquilidad de que efectivamente está la situación, digamos, dentro de cierto margen, gestionándose el riesgo, ¿no? Eso es lo que se ha hecho. Se ha hecho casi en 15 o 20 años y que hoy día se ha visto necesario hacer un movimiento bastante grande. ¡Gracias!